¡Vamos Colombia! ¡Gol de Colombia! Lo más loco que he hecho por la Selección Colombia es pagar la boleta a Colombia-Argentina, millón quinientos, dos millones de pesos. En ese momento me he venido hasta Barranquilla un martes laboral. Lo más loco que he hecho por la Selección Colombia es disfrazarme durante 12 años acompañando a la Selección Colombia en Barranquilla, en Rusia, Brasil, Chile, Estados Unidos. Viajar, aguantar hambre, hoteles, sin dormir. ¡El macho! Viajar al Mundial de Rusia es lo más loco que he hecho. Ver la final de la Copa América pagando boleta. Vendo hasta el apartamento para irme a ver el Mundial. ¡Se compra! Lo que me pongan. ¿Qué hay que hacer? Irme a ver todos los partidos. A donde sea voy y me los veo todos. La pasión, la alegría, el cariño, la amabilidad de la gente. ¡Gol! ¡Gol de James! ¡Golazco de James! El hincha colombiano es un hincha que está con pasión en las buenas y en las malas. La alegría, la pasión que sentimos por la Selección. Es muy diferente a otras hinchas que no. ¡Gol! 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 ¡Gol!